¿Será que Shakira deseó la muerte de su exsuegro? Pues la letra del jefe trajería dedicatorias al papá de Gerard Piqué. Shakira de 46 años de edad lanzó ya su nueva canción al lado de Fuerza Regida. Se trata de El Jefe, cuya letra parece tener dedicatorias para el papá de Piqué. ¿Pero será que la cantante en verdad le deseó la muerte a su exsuegro? Pues parte de la letra de la canción hará pensar a cualquiera en más de una teoría. Y es que después de su separación con Gerard Piqué, de 36 años de edad, se supo que la relación de Shakira con los padres del exfutbolista no fue la mejor, pues no solamente se revelaron videos de la mamá de Gerard Piqué, con Gerard Bernabéu callando en público a la cantante. Sino que medios internacionales también informaron que el papá, Joan Piqué Rovira, supervisó personalmente la mudanza de Shakira fuera de España. Hay un verso de la nueva canción de Shakira con Fuerza Regida que ha empezado a generar algunos comentarios. Pues si bien la letra del jefe habla acerca de la clase trabajadora y de la explotación que se ejerce en este sector de la población y no han dejado pasar por alto una frase. Misma que descantada por Shakira y por la que se ha llegado a pensar que le deseó la muerte a su exsuegro. Incluso cabe destacar que en esta parte del video los bailarines tratan de taparle la boca a Shakira como si no quisieran que lo mencionara. Desde su divorcio Shakira se ha encargado a través de sus canciones revelar algunos aspectos de su vida con Gerard Piqué como de su separación por infidelidad. Fue así que el music session número 53 se convirtió en la epitome de las tiraderas pues terminó exhibiendo cosas como Clara Chia no es tan buena como parece que Gerard Piqué tiene deudas en hacienda y que los papás de Gerard Piqué terminaron siendo sus vecinos. Así que tal vez solo era cuestión de tiempo para que la cantante revelara algo de Joan Piqué Rovira. Y si tomamos en cuenta el contexto y la letra de la canción tal vez una interpretación que podría surgir sería en torno al tipo de jefe que es el papá de Gerard Piqué. Pues cabe recordar que es un empresario que incluso se encarga de administrar las empresas de su hijo. ¿Será que el ex suegro de Shakira explota a sus trabajadores como lo dice la letra del jefe? Queremos leer sus opiniones en nuestros comentarios. Mi nombre es Karen Quiceno y esto es Famosos Virales. Hasta la próxima. ¡Gracias!